Una mirada te delata, un perfume que te atrapa, todo está a mi favor Serán mis ojos de gata, sé que hay algo que te ata y quieres hacérmelo Delante de la gente, me pones indecente, lo rico que se siente, que nadie te lo cuente Que yo soy mala de verdad, mala de verdad, y a ti te gusta la maldad, se te nota Soy mala, mala de verdad, mala de verdad, y a ti te gusta la maldad, se te nota Soy mala, mala de verdad, mírame la cara, si no eres real mejor que te vayas No podrás quedarte en mi cama, soy mala, así soy Porque no confía en nadie, oh boy, si te nota que eres calle, tienes ganas de probarme Quieres quemarme delante de la gente, me pones indecente, lo rico que se siente, que nadie Que te lo cuente, que yo soy mala de verdad, mala de verdad, y a ti te gusta la maldad, se te nota Ay, yo soy mala de verdad, mala de verdad, y a ti te gusta la maldad, se te nota Ay, yo soy mala de verdad, mala de verdad, y a ti te gusta la maldad, se te nota Ay, yo soy mala de verdad, mmm, ya soy mala de verdad, ay, yo soy mala de verdad, la idea